Hola viajantes, bienvenidos a Merano y al palacio Traumatstorf que como veis está parcialmente en obras pero bueno hoy os vengo a enseñar los muchos monumentos que hay aquí en honor de Sisi porque ella pasó aquí varias temporadas pues bueno tenéis otro vídeo no sé si lo vais a ver primero el otro vídeo primero este en el que os voy a enseñar todo el camino hasta aquí desde donde yo vivo hasta aquí y los jardines porque los jardines son una cosa aparte pero bueno os voy a enseñar todo lo los tres creo que son tres estatuas lo que hay aquí en honor de Sisi y esta placa que hay aquí que está escondida detrás de unas plantas pero bueno no pasa nada voy a echar la planta está aquí al lado vamos a ver momento la planta a ver seate para allá a ver aquí lo pone en recuerdo a las temporadas que pasó aquí su majestad el emperador de austria y rey de hungría francisco josé primero del 20 de diciembre de 1820 1870 al 2 de enero de 1871 del 11 al 19 de febrero de 1871 del 1 al 12 de abril de 1871 del 31 de mayo al 5 de junio de 1871 y del 19 al 10 al 28 de octubre de 1889 y de su majestad la emperatriz y reina isabel del 16 de octubre de 1870 al 5 de junio de 1871 y del 16 de septiembre al 30 de octubre de 1889 entonces durante ese tiempo los dos estuvieron aquí la primera vez que vino si si bien vino con con gisela y con con maría valeria estuvieron aquí porque la peque maría valeria no estaba muy bien entonces vinieron aquí para ver si si le venía bien el aire de aquí la verdad que le vino súper bien entonces pues le gustó muchísimo estar aquí estuvo en otras ocasiones pero no aquí estuvo en un hotel donde también hay una placa en su honor que eso os lo mostraré en otro vídeo entonces ahora os voy a enseñar esa estatua de madera que hay arriba otro hay un banco y otra estatua y un busto que también hay entonces luego bueno también os voy a enseñar las habitaciones en las que ya se quedaba la capilla todo eso pero no sé si enseñaros primero a ver en qué orden lo hago a ver os voy a enseñar primero la capilla las habitaciones y luego os voy a enseñar las tres estatuas vale entonces vamos a empezar por la capilla para que la veáis ya que estamos aquí para que la veáis que es muy mona es una monedía construida en 1850 una capilla que había antes en 1777 y que era pertenecía al palacio esta capilla también se puede ver desde arriba desde donde está la estatua de madera de sisi también se puede hay una especie de balconcito no sé si estará abierto ahora pero normalmente se puede aquí veis el altar este súper bonito ahí arriba yo creo que ahora mismo está cerrado probablemente se podía se podía mirar desde ahí arriba entonces lo que voy a hacer es voy a enseñaros primero las habitaciones si puedo creo que sí se pueden si se pueden filmar pero si se pueden firmar las habitaciones os las enseñó primero y luego os enseño las dos estatuas vale así que vamos a ello y estas dos estatuas son dos personas porque es esto también es el museo de turismo pero esto no tiene nada que ver con sisi entonces bueno voy a intentar enseñaros las dos habitaciones y si no voy directamente a esta estatua bueno os voy a enseñar primero esta sala que es súper bonita vale el resto es un poco empieza con la zona de pues el turismo como la historia de aquí de la zona esto sería como el lobby del hotel vale como si esto fuera un hotel y tú llegas en la en la época de la belle époque al hotel y esto es lo que te recibe vale aquí es donde os decía que si vas por allí es donde está la estatua de sisi que no sé si voy a poder ir a ir a verla normalmente se podía ahora no lo sé es las botitas de época monísima zapatos he preguntado por supuesto si se puede filmar y si se puede y si se puede publicar sabéis que yo siempre siempre pregunto esto es que esto es de alguien que le pertenecía en el gran hotel de aquí de de verano entonces esto sería como está estaría la mesa preparada súper bonito los menús entonces aquí todo el rato hay que seguir las las líneas rojas estas que nos va llevando por los sitios pero no quería y quería que vierais el la sala esta y ahora vamos a ver si encuentro las salas de sisi porque esto está muy cambiado desde la última vez que yo que yo vine bueno pues ahora ya estamos en una planta superior vale esta es la zona de los niños aquí los niños se pueden se pueden disfrazar ahí ropita y gorros y coronas y esas cosas para los niños se vistan y luego aquí entre os ya llegamos a la zona un poco más noble vale esta es la la sala de oister sabéis que este es el que se no lo voy a comentar después este fue el dueño de aquí del palacio durante unos años después de las visitas de sisi fue el que hizo que se hiciera el uno de los monumentos a sisi después el que está aquí fuera que es lo que voy a enseñar después entonces era el legal dueño del palacio utilizaba esta sala para para hay como se dice esto por las noches para para reuniones por la noche como se dice para bailes o para para entretenimientos nocturnos no sé qué palabra es no sé hablar dejaros dos monedas que es a la más bonita aquí tienen libros esto lo podéis se pueden comprar en la en la la tienda sisi en verano el de la de la emperatriz sisi aquí en para niños parece un poco en plan de cómo se llama este ahora no sé decir el nombre sabéis quién es no este ese que os pondré el nombre porque no me sale a mí un buen nombre bueno este es Friedrich von Deutster el que os digo el dueño esta es la sala de allá ya entramos a las habitaciones de de sisi las que eran las bueno la la zona que era de de sisi veis que ya se nota que era más la zona más antigua más más noble por decirlo de alguna manera a ver si veo de todas maneras las explicaciones en la sala porque esto no me suena que la de sisi era más para antes esta es la de francisco jose esta es la habitación de francisco jose aquí veis el dormitorio y la sala de trabajo del emperador durante sus cinco cinco visitas en los años entre los años 70 71 y 89 las que os he leído en la entrada en total fueron cinco entonces él se quedó las cinco veces a dormir en esta habitación pues aquí la veis esa es la calefacción lo sabéis no entonces tiene ahí ese busto del busto del emperador francisco jose jose durante su visita durante las visitas a durante durante el tiempo en el que estuvo sisi aquí vino cuatro veces a visitarla él a ella aquí no sé si lo está viendo tiene toda la luz entonces no sé si le veis bien y aquí tenéis un un albornoz de la emperatriz dice que la su hija maria valeria se lo regaló seguramente a su prima luisa de orleans luisa de orleans sabéis que era la hija de de la hermana más joven de sisi de sofia de alesson pues seguramente se lo regaló maria valeria a su prima a la hija de sofia es un albornoz de sisi sabéis que aquí se hace esto es un una ciudad balneario se hacen curas de agua entonces pues claro necesita un albornoz lo voy a enseñar aquí un poquito por delante y por detrás muy bonito ¿verdad? pues esta era la sala del emperador donde él dormía o sea el dormitorio y en y su sala de trabajo entonces ahora vamos a seguir la siguiente sala que es hay aquí tenemos cositas aquí tenemos a maria valeria a ver esto como se da la vuelta es que no sé cómo cómo queda la vuelta a ver no sé cómo ponerlo para que se vea dónde está maria valeria supongo que este sería el cuarto de valeria supongo porque aquí hay informaciones sobre ella hay un escritorio aquí un un secreter ay perdonad que me he echado a hablar si me oís raro lo que sea ver que lo veis en el reflejo que tengo que llevar la máscara a ver a ver pone y este es un un secreter de la emperatriz de Sisi supongo que la E ahí hay algo la E y la corona pues estas son de pistas esto todo es lo veréis después justo aquí debajo esto blanco que veis es parte del monumento de Sisi pero eso lo voy a enseñar después esos son los jardines que ya os digo que lo tenéis lo tenéis en otro en otro vídeo aquí por donde se va ah mira ahí está la ahí está la estatua de Sisi ahí es donde tengo que ir después a verlo aquí están los los sirvientes y aquí es donde hemos entrado donde estaba el el lobby del hotel recordad bueno me voy a centrar en las habitaciones que si no me pierdo y os pierdo a vosotros entonces siguiendo siguiendo por aquí esta sería la siguiente habitación bueno aquí hay una habitación chiquitita perdonad el crujido del suelo es una sala chiquitita no sé qué es esto no sé si será un baño o algo estos son un cohete no sé qué es esta sala realmente no pone nada pues no sé una salita chiquitita que hay aquí un vestidor o un baño o algo a ver kraft encima este era el el comedor de de jose el conde de traumatzdorf la emperatriz isabel de austria la emperatriz de austria reina y la reina carola de sajonia lo utilizaban como sala de estar ah vale esto es muy interesante esta se supone que es la manta la manta la manta la manta original con la que la noche del de en mayerlin después de lo que pasó en mayerlin con esta manta taparon el el cadáver de de mari para sacarlo de de mayerlin sabéis que una vez que que se descubrieron los los cadáveres del archiduque rodolfo y de y de mari a mari la sacaron la sacaron en plena noche escondida pues se supone que es con esta manta con la que taparon su cadáver para sacarlo de allí de de mayerlin como ha llegado esta manta aquí pues es una pregunta primero estoy leyendo a ver lo que pone ahí esta manta original con la que con la que taparon el cadáver de mari de mari de chera y esta es una tarta en la que invitaron a invitaron a sisi en una en un restaurante a comer entonces le había este este es tarta comieron nada más que un trocito y el resto de la tarta claro se quedó ahí y guardaron la tarta para como recuerdo de la señora esta como recuerdo de que sisi había comido de esta tarta y claro no se la quisieron terminar de comer ni la quisieron tirar ni nada pero que pone que un ratón un ratón sí que comió una vez de cuando en septiembre de 1897 la última vez que estuvo sisi aquí en verano pues eso le le ofrecieron para comer comió un poquito no se comió todo y y el resto lo tiene curioso porque aquí en el en el coso este pone noventa mil ochocientos noventa y seis pero aquí en el cartel pone mil ochocientos noventa y siete pero bueno ahí pone una tarta pues eso que con las prisas cocinó esa tarta corre que te corre que al final sí sí sólo sólo comió un poquito y el resto se quedó ahí esto es un monumento que hay a sisi en el en el sisi park que le han cortado la cabeza varias veces al monumento y esta es una de las de las cabezas está aquí esto lo tendréis lo tendréis en otro vídeo no sé si lo habréis visto ya os lo voy a enseñar pero este es otro monumento así sí que hay pero que le han cortado varias veces la cabeza y luego esto de aquí son una sombrilla y un abanico originales de sí sí que es lo que lo que ella siempre utilizaba para taparse de la vista de la gente para que nadie la viera pues siempre llevaba la sombrilla y el abanico en cuanto se acercaba a nadie cuando alguien la se acercaba o la iba a mirar lo que sea fue abría el abanico se ponía la sombrilla y ya está entonces el cartelito que lo que lo avisa entonces mirad mirar la la sala es preciosa esto es uno de los de las maletas vamos de los baúles en los que llevaba las cosas de la emperatriz y aquí hay pues informaciones de nuevo pero es que esto es muy complicado de ver aquí las informaciones que hay aquí es lo que os estaba comentando y entonces yo creo que esta sí es el dormitorio ahora si no recuerdo mal que me puedo equivocar también donde está la información a ver aquí burguer timmer y el de este al tener los diferentes al tener y el de slav timmer sí vale esta es este es el la habitación más antigua en el que se conservan los frescos del año 1564 durante la visita de la emperatriz entre 1870 y 71 estaba aquí su dormitorio y su su toalete o sea que es aquí era el dormitorio de la emperatriz fijaros que maravilla dormitorio precioso una sala muy muy bonita no nos parece las vistas dan a la entrada os he visto a la esquina aquí es donde está la entrada y luego aquí al otro lado los jardines y luego pues ahí está la sala de estar y la habitación del de la niña de las niñas por la primera vez vino con las dos la del emperador fijaros que bonita y ya lo que pone aquí frescos originales y aquí pues supongo contará pues eso nicolaos o trautmantos del original aquí ya cuenta un poco lo que es la la historia del del castillo pero la verdad que es una sala preciosa o sea que estamos ahora mismo en el sitio en el que sí sí dormía a ver qué más hay a ver qué más hay muy bonito muy muy bonito a ver estudio la biblioteca del conde de traumasdorf aquí también dormitorio y ah no vale aquí es el dormitorio y la toalete pero en la segunda visita en 1889 o sea en vez de la habitación de al lado en esta pues no sé por qué pero bueno oye ah mira Baviera no sé si en honor a ella o qué pero bueno estas son las calefacciones la verdad que son habitaciones súper bonitas aquí es donde está la obra por desgracia se ve un poquito de los andamios pero son súper bonitas eh o por lo menos a mí me lo parece vamos no sé qué pensarí vosotros pero a mí las habitaciones me parecen maravillosas vamos a ver eso a la entrada ya os digo fijaros de todas maneras esto tallado en madera aunque no sé yo dormir aquí con estos señores ahí mirando no sé yo si me iba a gustar a mí pero bueno vamos a ver esta sala yo creo que ya es la última a ver a ver este es el salón esta la utilizaba como sala de para recibir a gente ella aquí la veis a ella un cuadro de la emperatriz y aquí es una carta manuscrita de ella es un sobre es un sobre escrito por ella ay esperad que se está dando todo el reflejo no sé si lo veis ahí escrito a mano por la emperatriz este es un cuadro pintado en 1890 y aquí bueno pues veis un poco cosas de eso es que encontrar aquí esta es ella y por aquí hay fotos pero claro tienes que encontrar el agujero en el que se ve las fotos donde está ella aquí pero bueno ya veis que es un poco informaciones sobre ella y yo creo que esta es la última sala aquí hay algo ah esto es aquí también un como un cd en vez del libro en cd y creo así mira aquí volvemos a salir a así yo creo que aquí es donde se puede ir vamos a intentar a ver si consigo ir a la estatua para poder enseñar si se abre la puerta que sería lo suyo para poder ir a la estatua porque si la estatua o sea si la puerta está cerrada pues la hemos liado vamos a ver chan 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 está cerrado bueno pues esta es la información y esa es la estatua pues intentaré a ver si tengo algún vídeo de las visitas anteriores y os tendré que poner el vídeo un vídeo antiguo porque está la puerta cerrada ah no me gusta esto por qué pero bueno hija a ver qué le vamos a hacer porque además estas cosas azules no estaban antes así que no sé si no sé por qué será eso pero bueno haré lo que puede si no os pongo fotos de cerca o lo que sea porque de esto tengo vídeo lo que pasa que no sé si los hice en directo pero veremos a ver qué puedo hacer algo haré para poder enseñaros la de cerca pues aquí tenemos la estatua de madera de nuestra amperatriz de nuestra amperatriz y no sé si le veo la cara bien hombre para ser de madera está muy lograda fijaros las vistas que el año pasado cuando vinimos hacía tan mal tiempo que no se veía nada pues esta es la estatua que hay aquí en la entrada luego en los jardines hay dos hay una estatua de ella sobre un banco y luego hay un busto que vamos todo eso lo enseñaré después el primer vídeo que hemos hecho lo hemos hecho aquí debajo y ahora que ya os he enseñado todo el interior pues voy a ir a enseñaros las estatuas del exterior bueno amigos pues esta es la segunda estatua y mi favorita de todos ellos esta es la Sissi Terrasse y aquí esta es la parte favorita de la emperatriz cuando venía aquí este monumento se inauguró en 1908 os me voy a acercar para que lo veáis de cerca la estatua se colocó después pues vale el banco este de mármol es el que se colocó en 1908 la estatua ya os digo se colocó bastante después os voy a enseñar primero el banco veis aquí al emperador Francisco José con sus patillos y aquí a Sissi con parece la como estaba en la celebración de sus bodas de plata entonces aquí pone en recuerdo de las veces que estuvieron aquí aquí su majestad el emperador y rey Francisco José I y su majestad la reina y emperatriz Isabel en el palacio de Trautmannstow en los años 70-71 estuvo aquí 7 meses y 1889 entonces se inauguró el banco este ya os digo en 1908 perdonad y luego la estatua se colocó después entonces veis a la emperatriz con su corona de cabello un poquito levantada me parece pero bueno veis que la corona está súper bonita hecha un poquito levantada pero está muy bien traje súper bonito también un medallón, un libro seguramente Jaime tiene zapatitos os digo súper bonita la cara también está como muy bien hecha entonces ella está mirando en Lotananza a ella le encantaba por aquí pasear veis aquí las vistas que tiene en su en su terraza el banco está súper bonito he hecho de todas maneras aquí todo puesto como muy espectacular para para ella así que de todas maneras luego además aquí hay bueno os voy a enseñar para quitarme aquí un poco está intentando hacer una foto y me he puesto esto lo vais a ver después en el vídeo bueno no sé que igual de los dos vídeos vais a ver primero vale uno en el que os voy a enseñar los jardines y tal y otros en el que os voy a enseñar las cosas de Sisi pero veis este jardín que está espectacular de bonito y aquí tiene esta columna en varios idiomas en la que aparte de mostrar a Sisi os enseña pues la Sisi Terrasse pues eso que entre 1870 y 71 estuvo Sisi siete meses aquí estuvo con las con las niñas estuvo con Valeria y con Gisela el niño también vino vino Rodolfo también vino durante algún tiempo durante esa visita estuvo Rodolfo también un par de semanas o algo así Francisco José vino también a visitarla estando ella aquí en septiembre de 1889 estuvo también ella aquí por segunda vez el Baron von Deuster que fue el dueño del palacio entre 1897 y el 21 1921 fue el que en 1908 hizo que se construyera el banco este entonces pues es lo que está que lo han colocado aquí en la terraza súper bonito y tal con los escalones estos que os digo todo súper bonito colocado que luego por aquí gente que a ella le gustaba mucho pasear por aquí y que ahí está el Sisibe que el camino de Sisi por los sitios estos por los que a ella le gustaba pasear hasta aquí o sea por todos los sitios por los que ella paseaba hasta aquí dirección desde... que bien me explico Leñe de los sitios por donde ella paseaba hasta aquí hasta el palacio todos todos los sitios por esos están unidos por el Sisibe que se llama aquí tenéis lo mismo en italiano y aquí supongo si no me escamorcho lo mismo en inglés entonces ya os digo esta sería la segunda estatua y luego yendo por aquí en algún sitio por allí no sé exactamente dónde o sea sé exactamente dónde lo que no sé cómo es exactamente para llegar porque está entre aquí y el mirador o sea por allí en algún sitio está el busto vamos que sería el tercer monumento así sí que es el último que os voy a enseñar ya para despedirme en este vídeo pero bueno aquí tenéis la estatua a mí este me gusta mucho porque además tengo aquí un montón de fotos súper buenísimas porque yo este aquí he venido madre mía 3, 4, 5 veces por lo menos me gusta muchísimo venir aquí pero bueno aquí tenéis este es el banco me parece es que voy a bajar esto de espaldas y me voy a escamochar un momento aquí que lo veáis ahí en todo su esplendor ahora que no hay nadie pero me digáis que no es bonito además sus habitaciones no sé exactamente cuál es pero creo que es una de estas luego lo enseñaré por dentro pero sus habitaciones daban a este lado y es súper bonito no me digáis que no así que bueno voy a ir a enseñaros el busto el último que está por allí y ya para cerrar el vídeo bueno viajantes y aquí llegamos al tercer y último monumento a Sisi aquí en el palacio de Traumannstorf aquí en lo alto bueno si lo veis aquí en lo alto del todo y es este busto así si veis que aquí lo ponen con dos S voy a acercar hay un caminito vale no me voy a meter aquí en el jardín voy por el camino de baldosas amarillas cual Dorothy veis veis sí sí entonces un busto bastante mono la verdad lo enseño desde ambos lados con la corona de trenzas los hombros al aire una expresión un poco seria pero no sé la verdad que no no está nada mal hecho a ver cada uno su opinión lo que no sé es cómo intentaría enseñaroslo por detrás pero no quiero yo escamochar ninguna flor sabéis que soy mazo de torpe entonces no quiero yo arriesgarme pero bueno vamos a intentar a ver así lo veis sin arriesgarme demasiado pues ya yo creo que sí pues así lo veis así recuerda el palacio Traumannstorf a la emperatriz todas sus visitas de aquí ya hemos visto la placa la estatua de madera el banco la otra estatua y el busto espero que os hayan gustado todos he preferido ponerlos todos en un vídeo en vez de hacer varios vídeos de dos o tres minutos cada uno espero que os hayan gustado y me voy a despedir desde aquí desde el palacio Traumannstorf en verano en el Sub-Tirol al norte de Italia espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo un saludo a todos